hola amigos como están no les ha pasado que cuando ustedes insertan el usb lleno de música a un equipo por ejemplo aquí tenemos un max 8 mil un panasonic más 8 mil mire por ejemplo yo enciendo el equipo déjenme hacerles una demostración voy a encender el equipo yo tengo aquí un usb de 64 gigas así logran apreciar y está lleno de música vamos a colocarlo aquí en una de las ranuras donde se inserta el usb y vamos a seleccionar vamos a seleccionar aquí con el control el usb en este caso estaría en la usb a entonces seleccionamos y como ustedes pueden ver no está soportado así me sale no este es un error común en muchos de los dispositivos usb que compramos y estás queriendo colocarle música como es mi caso yo le he colocado música y el equipo no lo lee no este es un error que suele suceder es solamente relacionado con el formato no con el formato del usb por lo tanto vamos a vamos a sacar el usb extraemos el usb vamos a apagar el equipo y por aquí por aquí tenemos ya preparado la computadora la computadora en donde vamos a solucionar dicho problema entonces empezamos vamos a insertar por aquí el usb insertamos el usb esperamos que nos reconozca ahora nos encontramos desde la computadora y lo que vamos a hacer es observar no en qué formato se encuentra nuestro dispositivo como yo les mencioné en este usb que acabo de insertar en mi computadora es de 64 gigabytes he colocado música no es de pasado música y lo que voy a hacer es ahora ingresar en el usb es de marca hp como tú puedes ver aquí hay un instalador de un videojuego y por aquí tengo la carpeta de músicas no no es porque yo tengo el instalador de videojuegos no nada nada por eso sino lo que pasa es que antes que también coloque este instalador ya no me reconocía no la música y cómo vamos a solucionar eso lo que vamos a hacer es ir directamente al disco duro donde yo tengo mis programas y por aquí vamos a buscar hay un programa que yo tengo descargados lo que yo voy a hacer es buscar un programa que lo que va a ser este programa es formatear la usb y colocarlo no en un formato que que soporte que soporte el equipo eso es lo que yo estoy tratando de hacer este programa es hddl formate vamos a ver si lo tengo instalado vamos a buscarlo aquí no no lo tengo instalado o aparentemente sí a ver vamos a ejecutar si ya lo tengo instalado lo que pasa es que está en la versión free pero de igual manera me va a servir no me va a servir porque lo que me importa es que se ejecute en mi computadora si tú no tienes este programa no te preocupes aquí en la descripción del video te dejaré todo para que tú puedas descargar no vas a ingresar al link y te lo vas a poder descargar es como yo ya tengo instalado este programa simplemente voy a darle clic en continuar for free si no me equivoco este programa es voy a cerrar esto es portable vamos a ver si es portable si es portable así que no vas a tener que instalar simplemente das doble clic y ejecutas no entonces damos clic en continuar free aquí aquí me va me va a seleccionar lo que yo tengo no en mi computadora por ejemplo tengo un disco duro de 1000 gigas y tengo un disco sólido de 1000 gigas aparte tengo también un usb de 62 gigas en este caso de 64 gigas y lo que me importa es seleccionar este usb le doy en continuar y aquí me va a mostrar lo siguiente no voy a irme a esta parte a low level format y voy a seleccionar esta parte no performa kick white una vez que yo seleccione esta parte le voy a dar clic en format this device no o formatear este dispositivo y simplemente empezamos entonces aceptamos nos dice que se va a borrar todo de manera irreversible y va a empezar no va a empezar a formatear el dispositivo y como tú puedes ver es sumamente rápido no es es cuestión de mucho tiempo solamente esperas unos segundos y listo vamos a revisar si es que está formateado entonces ya podemos formatear nuestro disco bien ahora lo que pasa es que por aquí nuevamente voy a ejecutar esto le doy en continuar free entonces le doy en continuar level format 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 this device bien una vez que ya está formateado entonces simplemente ya puedo en este caso darle formato el formato más predefinido en este caso sería sería en este caso por ejemplo yo le doy clic aquí en restaurar valores predeterminados y me va a seleccionar el formato que ya viene predefinido como para que se pueda leer en un dispositivo o en este caso un equipo de sonido y vamos a colocar entonces restaurar valores predeterminados voy a colocar un nombre hp 64 le voy a colocar hp 64 y voy a darle clic en iniciar para darle formato ya a mi a mi dispositivo no y para poder colocarle música entonces ya una vez que tiene formato simplemente cerramos y por aquí voy a probar con una carpeta de música voy a irme a por aquí a una carpeta de música para pasarlo por ejemplo de search voy a copiar esta carpeta y lo voy a pegar por aquí voy a crear una carpeta música y dentro de esta carpeta música voy a colocar la carpeta de search y voy a esperar un momento hasta que se pasen estos archivos que pesa 24 24 megas aproximadamente todas las canciones no me equivoco son como 10 canciones dentro de esta carpeta entonces esperamos un momento hasta que se termine de pasar y vamos a probar ya seguidamente si realmente esto soluciona nuestro problema listo entonces expulsamos nuestro dispositivo y es de la forma correcta como debemos expulsar nuestro dispositivo o para poder extraer de la computadora entonces una vez que ya podemos extraer voy a proceder a pasar a la cámara del celular para mostrarles que si funciona entonces ahora si procedemos a extraer el dispositivo el usb y vamos a pasar ya al equipo encendemos el equipo colocamos el usb como tú puedes ver el equipo se está encendiendo y entonces vamos a colocar un ok bueno amigos este inserte el usb y no no reconoció no lo que pasa es que el usb estaba en un formato x fat e x fat ahora lo que estoy haciendo en la computadora es convertir este formato x fat a fat 32 que es un formato que normalmente los equipos de sonido leen no y estoy utilizando un programa que también les voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que ustedes vayan y lo descarguen entonces simplemente le doy clic en terminar voy a revisar si realmente me cambio el formato le doy clic en propiedades para ver qué formato es el que tiene y como tú puedes ver ya el sistema de archivos es fat 32 ahora si yo no tendría ningún problema si es que le coloco alguna canción a esto a este usb ahora si voy a colocarle una carpeta para probar si realmente ya funciona no entonces me voy a hp aquí creo nuevamente una carpeta voy a crear una carpeta que se va a denominar música y dentro de esta carpeta música voy a colocar la carpeta que acabo de copiar no la carpeta de seche entonces ya con esto terminaríamos nuevamente expulsamos vamos a esperar un momento damos en cancelar y nuevamente expulsamos bien nos aseguramos que todos los archivos se hayan pasado y le damos clic en continuar entonces esto ya lo podemos cerrar y esto también lo podemos cerrar esto es un programa muy útil si ustedes se lo quieren descargar les dejaré aquí en la descripción del vídeo ahora vamos al equipo de sonido entonces aquí insertamos el usb y prendemos el equipo vamos a ver si esto funciona y me dice que está leyendo ah es porque está en el usb 2 entonces lo pasamos al usb 1 y como tú puedes ver ya los archivos me están leyendo correctamente le voy a dar play como tú puedes ver amigos como ustedes pueden ver amigos ya el usb está funcionando correctamente es el hp el usb de 64 gigas que tiene el error que no soportaba no no soportaba el equipo y es porque realmente el problema solamente es los formatos de los usb normalmente traen un formato que no son soportados por el equipo de sonido y tú lo que tienes que hacer es cambiar ese formato a FAT32 y de esa manera ya tu equipo de sonido va a leer este dispositivo bueno amigos este sería todo en este en este vídeo no se olviden regalarnos un like si te sirvió este vídeo y no te olvides suscribirte al canal sobre todo para estar al tanto de más vídeos así como esto nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo